Son las 7 de la mañana, queridos amigos, muy buenos días y bienvenidos a la primera emisión de su informativo La Noticia. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días para ti también, qué gusto. ¿Qué tal Adriana? Un gusto también compartir contigo y con ustedes, amables televidentes. Sin embargo, empezamos con una nota lamentable. A continuación, tenemos una nota luctuosa. Ha fallecido a los 80 años de edad el señor Luis Felipe Delgadillo Avilés, destacado poeta, periodista y padre de nuestra compañera Luisa Delgadillo. Durante su trayectoria profesional obtuvo importantes reconocimientos y fue ganador del premio de poesía Ismael Pérez Pazmiño. Además, escribió varios libros y fue miembro activo de la Casa de la Cultura Núcleo Guayas. La misa de cuerpo presente será este jueves 15 de septiembre a las 3 de la tarde y el sepelio a las 16 horas en la sala número 5 del Camposanto Parque de la Paz en La Aurora. Quienes hacemos RTS y su informativo en La Noticia expresamos nuestra más profunda nota de pesar a toda su familia por tan irreparable pérdida. Deseamos de todo corazón que el Creador dé consuelo y conforte a todos sus familiares. Paz en la tumba de quien en vida fue el señor Luis Felipe Delgadillo Avilés. Un fuerte abrazo para Luisa, nuestra amiga y compañera. Vamos ahora con las noticias, queridos amigos. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, renovó el estado de excepción que rige en Guayaquil, Durán y San Borondón por 30 días más, Jorge. Las autoridades señalaron que las cifras de homicidios intencionales se mantienen, pero hay una disminución en delitos comunes. Veamos. El Ejecutivo destaca la operatividad policial y militar durante los estados de excepción, siendo el último que se decretó el pasado 14 de agosto. Pero también las autoridades aclaran que aún faltan acciones por ejecutar. Y ya que el plazo se terminó, el primer mandatario, Guillermo Lazo, decidió renovar la declaratoria del estado de excepción por grave conmoción interna en los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón por 30 días más. Del lado de la policía tienen un claro objetivo en este lapso. En cuanto a la identificación, ya no solamente del eje operativo de las estructuras delictivas, sino más bien de aquellos que están en un nivel jerárquico de su estructura ilegal, emitiendo las disposiciones para que cometan estos delitos en diferentes territorios. Según datos oficiales, en medio del estado de excepción en la zona 8, el número de homicidios intencionales se mantiene, mientras que en delitos comunes como el robo de vehículos hay una reducción del 7%, en el robo a personas una disminución del 15% y en el robo a unidades económicas también una reducción del 34%. Se han detenido personas que han estado vinculadas en el delito en forma flagrante, en idéntica forma se ha sacado de circulación más de 2.500 motos. Aunque el alcalde de Durán está de acuerdo con la medida adoptada por el presidente Lazo, hace un llamado a otras instituciones del estado. Reformen las leyes que nos afectan a los ciudadanos, que estamos viviendo en paz, armonía, queremos trabajar, reactivarnos, la fiscalía, la justicia. Además considera importante incluir una pregunta en la consulta popular. Para el tema de bases militares extranjeras, para delitos transnacionales en Durán, y por qué no en el país, delitos transnacionales, llámese esto narcotráfico, llámese esto terrorismo. Se mantiene la suspensión del derecho a la libre asociación y reunión y la inviolabilidad de domicilio. 1.800 efectivos militares seguirán desplegados en la zona 8, informó Adriana Peralta. Sacapinta, se sustrajeron 3.000 dólares de un ciudadano que minutos antes había retirado el dinero de una agencia bancaria en Sangolquí, provincia de Pichincha. Así es, el hombre fue seguido hasta un chifa donde los delincuentes con arma en mano lo asaltaron. Veamos. En ocasiones resulta difícil entender cómo una persona con una fuerte cantidad de dinero en el bolsillo no tiene el más mínimo reparo en caminar sin ninguna precaución e ingresar a un restaurante a comer, considerando el nivel de inseguridad que se vive en las calles. Un hombre sacó de una agencia bancaria 3.000 dólares y no logró llegar a su destino con los billetes. A la cual la cajera le dijo que llame a la policía para que le ayuden, pero el señor decidió no la colaboración, decidió la negativa de la colaboración de la policía, diciendo que aquí no pasa nada. Aparentemente desde la agencia fue seguido por los sacapintas. Uno de los delincuentes ingresó con arma en mano al chifa y le despojó de la maleta donde guardaba el dinero a pesar que estaba en compañía de dos amigos. Esto no fue impedimento para que se apodere de los 3.000 dólares. Obviamente la imprudencia de la ciudadanía. Es así que nosotros como policía nacional les pedimos que pidan a la colaboración de la policía. Los delincuentes fueron más rápidos que los meseros antes que les pasen la carta. Uno de los sacapintas les ofreció darles balas, intentaban algo. En semejante escenario, preferible entregar todo antes de perder la vida, se fueron dejando el chaulafán en el sartén. Efectivamente se concretó el delito. Los señores ingresaron al chifa y fue donde cometieron el robo en modalidad sacapinta. Del hecho los dueños de los locales vecinos ni por enterados como al chifa entran y salen. Nadie se imaginó que los sacapintas ingresaron por el plato más caro, 3.000 dólares que estaba en una maleta. Se ha incrementado mucho esto de los robos. Aquí en esta calle principalmente hay mucho consumo de droga, robos. Entonces sí estamos con un poquito de temor. No está de más en insistir que el traslado de valores es un servicio gratuito que ofrece la policía. No ponga en riesgo su vida y quién sabe el préstamo que le iba a sacar de apuros. Enquit informó Iván Casamen. Qué terrible. También amigos queremos informar que en menos de 24 horas dos jóvenes fueron asesinados en la parroquia general Farfán en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbidos. La Policía Nacional investiga si existe vinculación entre ambos crímenes. Veamos. 11 impactos de bala habría recibido un joven de aproximadamente 24 años de edad que fue ejecutado sin piedad a orillas del río San Miguel en el sector conocido como la balastrera en la frontera con Colombia. Comuneros del sector que habían reportado al ECU 9-11 sobre la presencia de un cadáver a las orillas del río. Las investigaciones siguen su curso para determinar si esta muerte violenta tendría relación con un ataque perpetrado un día antes en la parroquia general Farfán en donde un joven fue asesinado por sujetos que se habrían acercado en una motocicleta para descargar varias detonaciones sobre su víctima. Se está trabajando con la identificación del ciudadano. De la misma manera se comienza con las operaciones básicas de inteligencia para tratar de recopilar más información. Según los moradores, las víctimas no serían de este sector. Desconocen por qué habrían sido ejecutados en este lugar y causa alarma el hecho de que personas lleguen a cometer este tipo de actos violentos en esta zona. Informó Emilio Alván Sánchez. Mucha atención padres de familia se muestran preocupados ante supuestas amenazas en contra del personal docente de una escuela fiscal en el noroeste de Guayaquil. Presuntos extorsionadores les habrían enviado un panfleto exigiendo el pago de vacunas para dejarlos trabajar. De no creer. Este martes las puertas de la institución permanecían cerradas. En el interior no se escuchó la alegría de los infantes ni la cátedra de sus docentes. Afuera, los padres de familia denunciaron preocupados la existencia de amenazas. O sea, ¿a dónde estamos llegando ya hoy en día? O sea, que tengan que pedirles vacunas a los profesores y amenazar que van a poner bombas. La alerta fue el día lunes para acá, que comenzó a circular el día domingo. Este plantel educativo está situado en la Nueva Prosperina. Alberga a casi mil estudiantes en jornada madutina y vespertina. Aunque no hubo una disposición oficial, la mayoría de padres de familia decidió no enviar a clases a sus hijos en busca de precautelar la seguridad de los niños luego de conocer la existencia de aquellos panfletos. Nosotros lo que pedimos es que el distrito nos ayude, que las clases sean virtuales o sino que nos den seguridad para la institución. El subsecretario de Educación asegura tener conocimiento de esta realidad. Hemos tenido nueve denuncias que te puedo comentar, de las cuales siete han sido verbales y dos que tenemos denuncias ya que se han hecho ante la fiscalía. Sin embargo, aclara que de esas nueve alertas presentadas, solo una corresponde a temas de la denominada vacuna. Mientras que las otras ocho alertas corresponden a amenazas que reciben los docentes por cumplir con su rol disciplinario. El ministerio también aclara que son los padres de familia quienes decidieron no enviar a sus niños, pero que no es una disposición tomada por la entidad. Por eso tienen que ser medidas tomadas y consensuadas con los padres de familia y también con la policía, que es la que recaba la información en el lugar. En todo caso, esta es una situación que preocupa a los representantes quienes solicitan presencia uniformada, asegurando la protección de quienes conforman esta entidad educativa. Informó José Mora. Mira, Jorge, que no solo pasa en sociovivienda, aunque es también del noroeste de Guayaquil, pero ya se ven afectados otros sectores donde los niños tienen que ir a clases virtuales por estas extorsiones de las que están siendo víctimas. Es de no creer y es realmente lamentable que esta situación se recrudezca en nuestro país. Y la pregunta de siempre, pues, ¿qué están haciendo las autoridades para frenar esta ola delictiva y de otras modalidades? También aquí en la urbe porteña, al menos, Jorge, tenemos ya un nuevo estado de excepción. ¿Hasta dónde piensan llegar? Es la pregunta, Adriana. Estimados televidentes, compañeros. Ya empezaron con comerciantes, luego con medianos empresarios, que los atacan, que les colocan bombas en los exteriores de sus casas, de sus negocios. Ahora son los pequeños, las escuelas, ¿hasta dónde piensan llegar? El trabajo de la Policía Nacional, a través de sus unidades especiales, es loable y encomiable, pero parecería que falta mano dura. Allí tenemos a la UNASE, por ejemplo. Correcto. Tenemos a otras unidades especiales que se suman a ese trabajo. Pero parecería que en lugar de generar contención, Adriana, se expanden. Hay una diseminación peligrosa, espantosa, espeluznante, de esta organización delictiva que tiene varias subvariantes y que atacan a determinados sectores de la ciudad de Guayaquil. Así que condenamos que hoy sean los pequeños que antes estuvieron enclaustrados por la pandemia y que ahora deben devolver a sus casas por la inseguridad. Y que es otra pandemia, al fin y al cabo, ahora de la delincuencia. También les informamos que sujetos asesinaron a un hombre en Pascuales, al norte de Guayaquil. Según testigos, la víctima trató de refugiarse en su casa para huir de los sicarios, pero también ingresaron y le dispararon. Veamos. Steven Onofre pensó que al esconderse en su casa escaparía de los sicarios, quienes lo venían persiguiendo por varias calles del barrio 28 de Agosto, en Pascuales. Al ver la acción del muchacho, los sujetos no dudaron en entrar al domicilio para dispararle. El señor se moqueó por ahí y los sicarios lo siguieron y le metieron balas. A pesar de los tres disparos recibidos, el joven de 25 años no murió en su casa, pues fue llevado por sus allegados hasta un hospital, donde finalmente declararon su deceso. Al buscar los antecedentes del ahora fallecido, no se encontró nada. Por ello, la policía busca más información para determinar las causas del asesinato. Es muy peligroso, incluso las fiestas de Pascuales se han suspendido también por motivos de los sicarios y todo eso. Informó Erick Zambrano. El presidente Guillermo Lazo se reunió con altos mandos militares de Estados Unidos. Con el objetivo de generar acercamientos de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, y otros altos mandos militares del país norteamericano, se reunieron con el presidente de la República, Guillermo Lazo. Hemos hablado de seguridad regional, de seguridad en el Ecuador y la cooperación que podemos lograr de Estados Unidos para fortalecer nuestros sistemas de seguridad interior. Derrotar las amenazas transfronterizas como el narcotráfico y el crimen organizado es parte de esta tarea conjunta. Se trata de la más alta delegación militar estadounidense que ha visitado el país. Dichas autoridades también se reunieron en el Ministerio de Defensa. Su presencia se debe a una participación en la Conferencia Sudamericana de Defensa que se desarrollará este miércoles. Ese es un encuentro con todos los ministros de defensa de la región y esperamos coordinar acciones entre todos los ministros de defensa de la región para fortalecer la seguridad. Por otro lado, el presidente de la República, Guillermo Lazo, viajó a Estados Unidos, Houston, para un chequeo médico y el fin de semana participar en Nueva York en las reuniones bilaterales y multilaterales para la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas. Bueno, básicamente mantendré reuniones con bilaterales, con algunos presidentes del mundo. Hablaremos de temas de educación, temas de salud, temas de apoyo para la regularización de migrantes y algunos otros temas más, entre ellos de seguridad. Informó Valeria Navarro. Y la consulta popular no entorpecería los diálogos con el régimen, así lo confirmó el dirigente indígena Leonidas ISA, a pesar de no estar de acuerdo con la misma. ISA anuncia la posibilidad que a futuro pueda existir la intervención de la Asamblea Nacional, concluidos los 90 días de las mesas técnicas. Veamos el informe. De forma tajante se pronunció la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Coraye, frente al contenido de la consulta popular. Nosotros no estamos de acuerdo con la consulta y lo vamos a ir de frente, porque no resuelve el problema. Estas preguntas de la consulta popular me parecen fuera de lugar de parte del presidente de la república. Pese a eso, los diálogos con el gobierno nacional como parte de las mesas técnicas no se verán afectados y continuarán. Este miércoles arranca una segunda fase. Aperturamos las dos nuevas mesas, la mesa de derechos colectivos y la mesa de inseguridad, justicia y derechos, donde aquí se discutirá el tema de la reparación integral sobre los afectados en las movilizaciones de estos 18 días en el mes de junio. En medio de acuerdos y desacuerdos se espera llegar a los 90 días, es decir, hasta el 12 de octubre, pensando ya en alternativas. La siguiente mesa de diálogo, después de los 90 días del diálogo con el gobierno nacional, invitamos que esto debe ser con la Asamblea Nacional, de acuerdo a las normativas que es necesario reformar, que es necesario crear a partir de los diálogos que se han tenido en estos 90 días. Entre tanto, el régimen se muestra optimista. Las mesas de diálogo han avanzado bien, contrariamente a lo que se pensaba, se cerraron la semana pasada con algunos acuerdos en las diferentes mesas. Y la oportunidad es ponernos de acuerdo en focalizar el subsidio. Creo que en eso hay un acuerdo, porque así como es injusto que quien se lo merece el subsidio no lo reciba, igualmente injusto es que quien no lo merece lo reciba. Y eso es lo que está pasando ahora en el Ecuador. Con esto, la cuenta regresiva arranca, informó Héctor Romero. El partido Suma, lista 23, inscribió como candidato para la alcaldía de Guayaquil a Pedro Pablo Duarte. El postulante, exfuncionario municipal y exgobernador del Guayas, llegó hasta las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral de la provincia, en compañía de varios de sus simpatizantes. Veamos. El exgobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, inscribió este martes su candidatura a la alcaldía de Guayaquil, respaldado por el partido Suma, lista 23. El aspirante al sillón de Olmedo, llegó a la delegación Guayas del Consejo Nacional Electoral, acompañado por sus simpatizantes, que aspiran la transformación de Guayaquil. Luego de entregar los documentos a militantes y ratificar con su lúbrica el anhelo de cambiar el rumbo del puerto principal, Pedro Pablo Duarte dio a conocer lo que sería su plan de trabajo. Vamos a combatir la delincuencia, como yo ya lo hice cuando fui gobernador, con mano dura, caiga quien caiga. Vamos a respetar los derechos humanos, por supuesto que sí, pero sobre todo de los ciudadanos, de los guayaquileños que necesitamos una ciudad de paz. Vamos a recuperar cada barrio con los diferentes programas, como por ejemplo de seguridad, como por ejemplo de salud, como por ejemplo de educación, como por ejemplo de deporte, como por ejemplo de medio ambiente. Además se recibió al tipo de campaña política que tiene previsto ejecutar. Los guayaquileños estamos cansados del bochinche y del berrinche. Aquí nosotros, nuestro único enemigo es la inequidad, la inseguridad, la falta de oportunidad, la falta de empleo. Nosotros vamos a construir a través del diálogo, vamos a ir a debatir con ideas. Suma también inscribió a sus candidatos para otras dignidades de la provincia de Guayas. Informó Maite Morau. Mujer se encuentra en estado crítico tras ser baleada por sicarios en Manta, provincia de Manaví. Los sujetos vestían chalecos con logos del Ministerio de Salud Pública. Los detalles tras la pausa aquí, en la noticia primera emisión. Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Amigos, gracias por permanecer en nuestra sintonía y a esta hora de la mañana nos contactamos con nuestro compañero Jorge Salazar, que tiene el reporte de un nuevo hecho violento en la ciudad de Guayaquil. Adelante, Jorge, te escuchamos. Buenos días con todos. Yo continúo en la cooperativa Horizontes del Fortín, a 100 metros de la avenida Casuarina, sector del noroeste de Guayaquil, donde se produjo la muerte 1001 ayer en horas de la noche. De acuerdo a versiones de testigos, tres sicarios a bordo de una motocicleta acabaron con la vida de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien se encontraba reciclando en este sector. Y en cuanto a los registros de la Policía Nacional, se ha dado a conocer que la víctima mortal contaba con antecedentes penales y no se descarta su muerte obedezca a una retaliación. Los detalles de este nuevo suceso sangriento se los presentamos en la siguiente nota. Caminaba con un saco recogiendo cartones, metales y botellas por estas calles un poco desoladas, pero no pudo avanzar más. Su cuerpo quedó tirado entre el bordillo y el asfalto junto a una rejilla de alcantarilla. Tres sujetos en una motocicleta aparecieron y lo asesinaron. La Policía Nacional atendió un auxilio relacionado con un hecho violento. Una persona fue asesinada en este sitio, recibió varios impactos de arma de fuego. Se han encontrado ocho indicios balísticos en el sitio. La víctima, identificada como David Antonio Sánchez Ortiz, recibió cuatro disparos en el tórax y tres en la cabeza. Según testigos, casi a quemarropa le quitaron la vida a quien por estos barrios en la cooperativa Horizontes del Fortín, en el noroeste de Guayaquil, lo conocían como el diablo. Bueno, existen varias cámaras que obviamente las unidades investigativas están levantando esta información. Oportunamente serán los resultados de lo encontrado. Familiares se acercaron y tomaron contacto con la Policía Nacional, que ya investigue ese crimen, en el que la víctima, que tenía aproximadamente 28 años, ya registraba varios antecedentes penales. Ha sido detenido por violación de domicilio, por robo, por tenencia de armas no autorizadas. Las unidades investigativas se encuentran levantando la información relevante y que relacione con este hecho violento para dar con el paradero de los causantes. Con esa muerte violenta en la zona ocho que está integrada por Guayaquil, Durán y San Borondón, se llegó a la cifra nunca antes vista. Mil, un asesinatos en lo que va del año 2022, informó Charlie Pisa. Con este nuevo caso, se registran ya aproximadamente 200 muertes violentas únicamente en este distrito, distrito Nueva Prosperina, el más violento actualmente a nivel nacional. Es entonces el reporte, a esta hora de la mañana, desde este populoso sector del noroeste de Guayaquil, cuyos habitantes se encuentran sumamente preocupantes por esta problemática que día a día sigue acrecentándose. Buenos días. Buen día y muchas gracias por tu informe, Jorge. Dos sicarios en moto que vestían chalecos con logos del Ministerio de Salud Pública balearon a una mujer de 28 años de edad en Manta, provincia de Manaví. Testigos confirmaron que la víctima era familiar de dos hermanas asesinadas en la ciudadela Jocay en el año 2020. La mujer se encuentra en estado crítico. Disfrazados con chalecos del Ministerio de Salud Pública, así dos sicarios en moto dispararon contra Karen Antonella Máxim y Zambrano de 27 años de edad, quien está en estado crítico por un balazo en la cabeza. Están usando logotipos de instituciones. No nos olvidemos que no es el primer caso que se usa un logotipo de una institución. En este caso, el día de hoy, del Ministerio de Salud Pública. Ya lo hemos visto anteriormente con la empresa eléctrica. La víctima caminaba por las calles J-10 y J-7 del barrio Jocay en Manta, provincia de Manaví, cuando fue interceptada por sus verdugos. La ciudad en ese momento había salido de su trabajo y se trasladaba a pie a retirar a sus hijos del domicilio de su señora madre. Tras el ataque, la policía buscó a lo largo del cauce del río Burro a los victimarios que a unas cuadras de la escena dejaron la moto y los dos chalecos junto a una nota amenazante vinculada al chulco. Que ya deben de poner más manos duras contra el delincuencia, el crimen organizado, con todas estas cosas que están pasando. Según testigos, la mujer herida es familiar de dos hermanas que en esa misma calle en el 2020 fueron acribuidas por sicarios dentro de su vivienda. Dispararon a una chica, familia de las señoras que mataron hace como de dos años, aquí las señoras de Zambrano. Llevaba un niño en los brazos y prácticamente frente a la casa donde mataron la vez anterior a las hermanas. Cinco meses después del doble crimen, en junio del 2020, sicarios disfrazados con chalecos de agente de tránsito victimaron con nueve tiros a otro de los hermanos identificado como Luis Zambrano. Precisamente esa es la información que se está cruzando con las entidades de investigación. Informó Wendy Delgado. Siete de la mañana con treinta y un minutos, amigos. Mucha atención con estas imágenes que ustedes pueden apreciar en sus pantallas de dos sujetos que se llevan una motocicleta a plena luz del día. Y este hecho ocurrió en Milagro, provincia del Guayas. Allí justamente se puede apreciar todo el accionar delictivo de cómo llegan para amedrentar a dos personas que estaban a bordo de este vehículo liviano, Jorge. Aparentemente se trata de un joven y su hermana, estudiante de alguna institución de la ciudad de Milagro. Cuando los atacan, la joven sale disparada, obviamente espantada por todo lo que pasaba y ellos se han llevado esa motocicleta según información proporcionada por habitantes de Milagro. Correcto. Hoy la situación es tan compleja que advierte a los visitantes que si ven parquearse entre dos, tres y hasta cinco motos en un lugar, el conductor o el peatón debe de salir inmediatamente de ese sitio. Y con la naturalidad que llegan estos sujetos, aparentemente pues eran transeúntes normales que pasaban por allí cuando se aproximan cada vez más a las víctimas y sacan a relucir de pronto un arma de fuego o un arma blanca. De hecho no lo puedo apreciar muy bien aquí, pero sí, parece que es un arma de fuego para sustraerse la motocicleta. Bueno, estaremos pendientes del desarrollo de la noticia, a ver si los logran capturar. Siete de la mañana con 33 minutos y con esto, Jorge, nos vamos a una breve pausa comercial. De inmediato. Siete de la mañana con 39 minutos, continuamos aquí en la noticia primera emisión. Ahora vamos con José Morales, quien se encuentra en una escuela ubicada en el sector Flor de Bastión, donde los padres de familia están exigiendo más seguridad. Adelante, José. Españeros, ustedes lo acaban de mencionar, estamos en el bloque 9, Flor de Bastión Noroeste de Guayaquil. En este lugar existe una escuela, un plantel educativo fiscal, donde los padres de familia se encuentran muy preocupados en vista de la situación que se está presentando. Y les resumo brevemente, el jueves de la semana anterior, por ejemplo, en la esquina del plantel, hirieron a un joven de 16 años por robar sus pertenencias. De allí en adelante se genera una situación que a los padres de familia evidentemente les preocupa, y es el hecho de la seguridad que hay o que no hay para los niños en los exteriores de los planteles educativos. Mi estimada amiga, no le vamos a mostrar su rostro, pero detállenos, ¿cuál es la situación que se está viviendo actualmente? Aquí los padres de familia, buenos días. Los padres de familia estamos con miedo por la inseguridad que hay aquí. O sea, nosotros queremos que haya clases virtuales, porque aquí no están seguros, no hay ningún policía. Ellos vienen a tomarse la foto y se van, no hay seguridad. Nosotros hay padres que esperamos hasta la hora que ellos salgan, por ver que nuestros hijos estén un poco más seguros. A raíz de esta situación manifiestan muchos niños, no están acudiendo a clases. No, no están acudiendo a clases. Hay aulas que hay solamente 5 o 6 niños, no hay más. Por el miedo, no están mandando los padres a la escuela. Ustedes incluso se han tomado la tarea de quedarse aquí. Llegan más o menos 7 de la mañana, ¿verdad? 7 de la mañana y nos quedamos, porque a veces hay que nos dicen que sí, la salida es a las 10 de la mañana, pero no, a veces llaman que es a las 8. 8 y media, 9 y media, entonces estamos así. Tenemos que esperar aquí afuera por la seguridad de ellos, porque cualquier cosa uno entra a la escuela y saca a sus hijos. ¿Y por qué cambian de horario constantemente? Porque la alarma, a veces personas se vienen que sí, que ven cosas raras, entonces ya pues entran a ver a sus hijos. ¿Esto se está tornando ya de todos los días? Sí, esto se está tornando de todos los días. Ok, perfecto. Mi estimada amiga, por acá también otra madre de familia. Mi estimada amiga, buen día, disculpe. El pronunciamiento por parte de ustedes, bien, no es hablar, le respetamos un poco su decisión. Caballero, ¿cómo está? Buen día, un poco. Ustedes, ¿cómo se sienten ante esta situación? Vienen aquí a ser guardia prácticamente por el bienestar de sus niños. Muy buenos días. Lamentablemente, yo también tengo a mis hijos aquí, pero dado el caso, voy a tener que suspenderlo por el motivo que hay mucho... No es aquí solamente, es en todos lados. Esto se está dando en todos lados. Entonces, dada la circunstancia, tenemos que estar aquí, a la buena de Dios, esperar hasta que salgan nuestros hijos, porque lamentablemente no hay una solución. Queremos clases virtuales, pero lamentablemente creo que no se va a dar. Bueno, hay que estar a la voluntad de Dios, porque lamentablemente no se va a dar eso de que estamos pidiendo, pero bueno. Ustedes como padres de familia han dialogado ya con autoridades. ¿Qué les manifiesta? Hasta ahora solamente con la rectora, la directora del colegio, pero con nadie más, porque aquí no hay una solución de nada. Usted se siente preparado, capacitado, para que su niño sí pueda continuar virtualmente con las clases. Claro que sí, que ese es el peligro que estamos haciendo, y de ley tiene que haber eso, porque no solamente mis niños corren riesgo, todos los niños corren riesgo acá. Entonces, ese es el peligro que estamos haciendo. Ahora, el peligro al que ustedes hacen referencia, básicamente, ¿por qué es? Roban en los exteriores, hay amenazas, ¿cuál es ese peligro? Claro, eso de amenazas y todo eso, eso no es solamente aquí, eso es en todos lados. Entonces, eso es lo que lamentablemente se está viendo a diario, entonces yo no, por el motivo de eso mismo, de esas circunstancias, no mando a mi hijo al colegio. ¿Qué se conoce respecto al joven de 16 años que fue herido? Yo lamentablemente le digo que yo estaba en casa, solamente escuché cuando dijeron que había un niño herido del colegio de mi hijo, pero lamentablemente no sé más del caso que se fue ese momento. Aparte de esta situación, por ejemplo, acá también se está dando el caso de la famosa vacuna que les quieren cobrar. Yo le digo la verdad que yo hasta ahora no he escuchado que están pidiendo vacuna, pero lamentablemente, eso ya le digo, eso es en todos lados, eso ya hay que estar preparado para todo. Perfecto, padres de familia, lo acaban de escuchar ustedes, padres de familia, apostados en los exteriores de este plantel educativo, preocupados, solicitando, exigiendo seguridad para sus niños, para sus hijos, para sus representados, quienes forman parte de esta comunidad educativa. Solicitan que se regrese o se retome a la virtualidad, las clases virtuales, porque tienen miedo de poderlos enviar a estos establecimientos educativos, como lo acaban de manifestar, no es el único, son varios ubicados en este sector noroeste de Guayaquil, donde se viene presentando esta situación. Ya hubo un caso, un joven, aquí en la esquina, el día jueves anterior, herido de bala producto de una acción en la que habrían intentado robar sus pertenencias. Y desde allí, los padres de familia decidieron no enviar a sus niños a clases. Bien, está el pedido hecho a las autoridades competentes, nosotros por ahora vamos a retornar a estudio, mi querida Adriánita, usted en estudio con el desarrollo de más información. Adelante. Gracias, José, por compartir el clamor de los padres de familia, piden más seguridad. En otras noticias, esta madrugada se produjeron varios disparos en una urbanización ubicada junto a la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil. Cuando la policía acudió al sitio, con la intención de apresar a los protagonistas de la balacera, se produjo un incidente con familiares de los sospechosos. Finalmente, luego de acaloradas discusiones y empujones, la chica que habría estado en el carro, desde el que supuestamente hicieron los disparos, fue arrebatada por sus familiares de manos de los agentes y policiales. La gente de la manera con 51 minutos, continuamos con más información. Desarticulan una presunta banda de secuestradores en Guayaquil. Cuatro personas fueron detenidas en el distrito Pascuales. Uno de los aprendidos tiene siete detenciones. Julio César Saona nos amplía el tema. Se trató de una operación que apuntó a la desarticulación de una banda, la cual llevaba a cabo varios delitos, entre ellos el secuestro. Es así como la policía, mediante medidas de investigaciones, logra dar con el inmueble ubicado en la cooperativa San Francisco. La autoridad de seguridad dio los pormenores de lo que ahí encontraron. Donde se encontró a tres personas que se encontraban secuestradas, logrando la liberación, así como la aprehensión de cuatro ciudadanos, entre ellos una menor de edad. Pero aún había más, los detenidos, cuatro en total. La policía explicaba que dos de ellos tenían experiencia en hechos ilícitos, y que hace poco habían recuperado su libertad. Los ciudadanos aprendidos corresponden a los nombres de Luis Miguel N. M., ecuatoriano, quien registra siete detenciones por diferentes causas. El mismo que salió del centro de detención provisional hace 25 días. Jaime Jesús P. C., ecuatoriano, quien registra una detención. El mismo que salió del centro de detención provisional hace 34 días. Ahora que tratan de determinar los vínculos que tendrían los aprendidos con demás organizaciones delictivas que operan en el Distrito Pascuales. Dentro de los indicios se encuentran tres motocicletas recuperadas, un arma de fogueo, cuatro terminales móviles de diferentes marcas y modelos, y varias fundas sobre, son sustancias sujetas a fiscalización. Informó Julio César Saona. Iván Ecuador alertó a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de estafa que estaría realizándose a través de la plataforma de WhatsApp. La entidad explicó que personas inescrupulosas realizan llamadas y envían mensajes de texto a ciudadanos en general para indicarles que recibirán una compensación económica de 500 dólares durante cinco años si consiguen a 350 personas que abran una cuenta en Iván Ecuador con 40 dólares, pidiéndoles posteriormente sus claves e información personal. La entidad rechaza estas acciones y solicita a la ciudadanía informarse por canales oficiales. Por favor. Son las siete de la mañana con 54 minutos y continuamos con más noticias, queridos amigos. Un nuevo ataque de sicarios dejó un muerto y dos heridos en el sur de la ciudad de Santo Domingo. Dos de las víctimas registran antecedentes. Veamos. En esta oportunidad el ruido de las balas se escuchó en la cooperativa Che Guevara, al oeste de la ciudad de Santo Domingo. Los testigos indicaron que observaron a dos sujetos llegar en una motocicleta. Descendieron y fueron directamente donde estaban las víctimas y descargaron sus armas. Tenemos un presunto aprendido, vamos a continuar desarrollando nuestras actividades, nuestras acciones investigativas. Al parecer buscaban a un hombre de 29 años de edad, pero como estaba en compañía de dos amigos, también fueron salpicados por las balas. El fallecido registra antecedentes. Aparentemente se trataría de una muerte selectiva. El 75, 80 por ciento de estos lamentables hechos tenían antecedentes penales. Los heridos de 27 y 59 años de edad, el primero con antecedentes, fueron llevados a una casa de salud. El hecho terminó de forma abrupta con el juego de naipe y boli. Los sicarios cumplieron con el encargo en cuestión de segundos. Lastimosamente por tratar de prevalecer la hegemonía de cada grupo delictivo, tratan de eliminar, eliminarse entre ellos. Elementos de la policía levantaron en la escena del crimen 14 indicios balísticos. Con ese nuevo crimen suman ya 91 muertes violentas en la provincia de Colorado. Tenemos identificado específicamente qué grupos, cuál es la modalidad, en dónde operan. Tenemos aperturado investigaciones, enfocarnos en la búsqueda de las personas que fueron causantes de estos lamentables hechos. Cuando intentaban recuperarse del chuchac inmortal de seis muertos en 24 horas, un nuevo ataque criminal encendió las alarmas. informó Iván Casamen. La sustracción de accesorios vehiculares se incrementa en el norte y suroeste de Guayaquil. Los ciudadanos aseguran sentir temor de dejar sus autos estacionados en la calle. Que los robos de accesorios a los vehículos se han multiplicado en el sector de Miraflores es lo que aseguran algunos de los habitantes del sitio. En este video vemos como uno de los vehículos pesados que está en la zona es prácticamente atracado por los amigos de lo ajeno. Acá los habitantes dicen estar cansados, que la única estrategia para evitar ser víctimas de Lampa es no estacionar los vehículos en la vía pública. Temen que las cosas se agudicen. Solo que vengo por ratitos y usualmente no dejo el carro aquí afuera, porque sí me da miedo dejarlo afuera. Al daño que pueden hacer, no puedo dejar el carro afuera. Y aquí todavía ninguno de los vecinos lo deja afuera. Es decir, las memorias de los vehículos, los retrovisores, los tapacubos y demás accesorios están en la mida de los delincuentes. Piden a las autoridades mayor resguardo policial. Esa es la memoria, los espejos. ¿Qué hacen, señor? Me dicen que por aquí hay una banda de personas que se dedican a ello. Que den ronda, pues. Porque a veces aquí se descuida la gente de la ronda, no hay nada de ronda. Sin embargo, en redes sociales se pueden divisar más videos, los cuales evidencian cómo los zampones se llevan los accesorios. Por ejemplo, en la calle 29 entre Brasil y Gómez Serrendón, suroeste de Guayaquil, también se ven estas mismas acciones. Solicitan más rondas por parte de la policía. Informó Julio César Saona. Y por pedido de fiscalía, un juez de garantías penales dictó prisión preventiva contra los cinco detenidos en flagrancia, entre ellos dos policías en servicio activo y uno dado de baja por su presunta participación en un intento de robo a empleados de oficinas situadas en las calles Eloy Alfaro y Sucre, en pleno centro de Guayaquil. En la audiencia, el fiscal presentó como elementos de convicción los partes informativos y de detención, la denuncia y versiones de las víctimas, armas, entre ellas la de dotación de uno de los uniformados, municiones y dinero en efectivo incautados e ingresados en cadena de custodia de la policía judicial. Los cinco arrestados fueron trasladados al centro penitenciario. Por este caso, la instrucción fiscal durará 30 días. Ojalá la justicia haga su trabajo. Liberando a los implicados, hablamos de policías en servicio activo. Así es, Jorge, tú lo has dicho, en efecto esperamos que sea así, pero veremos. No me adelanto con mi opinión, solo los hechos que se desarrollarán más adelante podrán decirlo todo y estaremos aquí también para analizar la situación. Amigos, así concluimos la presente emisión de La Noticia, pero antes tenemos el pensamiento del día, no lo olvide, la gratitud, el amor y la amistad van siempre de la mano. Principios fundamentales en la sociedad. Qué lindo pensamiento. Gracias por habernos acompañado. Aquí finalizamos, queridos amigos, pero ya viene la noticia en la comunidad. Un fuerte abrazo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.